Empezamos aquí en New Dunk City Este enfrentamiento se ve bueno, osea hemos visto ya harto de zeta en... Durante este... bueno en este setup donde estamos comentando las partidas Claro Y conocemos a CK de 2 ya hace harto tiempo Osea es un partido que se va a hacer interesante ver como se desarrolla Lo que yo no conozco es su shulk Nadie, shulk Creo que nadie conozco su shulk Ah si, lo estuvo tirando el torneo pasado Lo estaba practicando parece Y yo creo que es una buena opción frente a Mario Que es un personaje con poco rango y... Tenemos aquí el rango de shulk Shulk bofiado Un monado boy Si bueno, la monado Bartz realmente el cambio El cambio que si bien es más un Call of Life que realmente un bug Ha demostrado ser lo que necesitará el personaje Para ser un poco más relevante Osea el rango que tiene siempre ha sido... Siempre ha sido reconocido Siempre ha destacado por su rango Pero las monadas Bartz ahora son las que hacen la diferencia Tenemos down throw que casi mata hacia arriba Si, con smash Si, cuando es hora de caer en el aire Yo estaría miedo De hecho estaría miedo Tenemos ahí posición de Offstage Para... Excelente ahí la capa de Z no le importó nada Lo fue a buscar y lo mandó... Lo mandó ahí a saltar Estrellita Oh y Abs con Smash sí, pago en Jumps cambio Speed rápidamente no sé si, la verdad yo todavía no he visto pero estoy esperando a ver a alguien que haga un combo y que envuelva a cambio ya se están labiando varios por lo que sé, porque el arte de Buster ahora tiene mucho menos knockback y hay como una técnica para cambiar bastante rápido a Smash, no sé si mata creo que hay un setup que mataba en 30 sin embargo no importa que maten 30 porque tenemos en F-Smash de Z, el típico F-Smash para quitar las top sí, entraba con Downer, cuidado con esto se puede complicar el excelente agarre, cadena Aptids, logra salir con el Directional Air Dodge cambia Jump trata de obtener un posicionamiento más ventajoso trata de buscar el counter sí, buscar el counter ahí Faire, Faire el Neutraler de Cloud ahora ese se complica el acercamiento por parte de Z, logra conectar Canappers finaliza en Canapps Special y nuevamente hay 104 o 105% ya se cae todo muy complicado una stock y mucho más de ventaja jugando en la capa nuevamente Z, un travieso ahí no, no tenemos F-Smash muy bien mixeando ahí el juego de Z se cae todo muy bien jugado asesino lo fue a buscar con todo y con la patita time to jump up in 10 sí, esto se instalaba 1-0 a favor de Z 1-0 a favor de Z vamos a ver si irá a insistir acá Dogo con su Shulk o lo debemos cambiar a Canela o a Dark Hunter no sé recordemos que igual tiró a Bayonetta en el último torneo sí en las finales no, no tuve la oportunidad bueno la primera sí que era la primera no tuve la oportunidad 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 era a Bayonetta en Ultimate aquí Bayonetta lamentablemente está ahí, oh casi está en la casa se cae en la casita ahí tirando quit time a nada porque ya no hace nada ese ataque ya no hace nada no es que nada pero tiene otras fuertes claro tiene otra forma de jugar ya no es tan tan maldita como eran en Smash 4 claro así que tenemos el Duck Hunt de Sekai Togo el main por ahora del amigo aquí el perro sí bueno Sekai Togo conversando me contaba que esta probablemente es el es el perro probablemente así que vamos a ver como vamos a ver si este perro realmente le da tanto resultado la verdad yo lo he visto bastante bastante potente lo que pude ver de Duck Hunt siempre fue un pick poderoso por parte de Sekai Togo muy fuerte lo que fue la invitación de Tc incluso de Tc claro lo ayudó ahí a salir de Losers contra Chura vamos a ver como se hace por aquí ya tiene 165% a Z y se encuentra bastante cómodo sin embargo tenemos aquí el mismo problema que tenía Duck Hunt en Smash 4 es que no tiene ningún kill confirm de hecho ahora creo que el energético no dije nada creo que fue un neotraller pero sí pero o sea tal vez a 180 ya quitando cualquier ataque puede llegar y quitar un stock claro ahora como te digo los setups de Duck Hunt un poquitito más complicado de hacer con la lata debido a que la lata te envía acorde a de donde te pega no acorde a la dirección de antes es más fácil de entender ahora sí antes era un poquitito más complicado el resumen el resumen si te pega por adelante te va a tirar hacia atrás perfecto tiene todo el sentido el mundo sí claro ahora tiene sentido el perro sí 60% en Z sin embargo uy en este match podría haber sido la stock de Sekai Dogo Backthrow proyectiles aquí el plato el vaquero tratando de molestar sí justamente se quedó el regreso de la etapa sin mayores problemas cargaba justamente ahí lo que era el upsmash pero no lograba conectar y buscando un confirm de lata casi lo logra downsmash no cae no va a pasar nada agüita le pegó parece bastante agarrarse las físicas uuuh ojo con esto conecta Fer Fer nuevamente logra matar y está con sus tres vidas todavía a 150% y esto se ve muy complicado para Z realmente se ve bastante superado por Dark Hunt claro muy difícil aquí la situación para Z es Dark Hunt el que no puede matar y uy tenemos plato into plato into plato into upper 105% y va a ser todo 3 stock bastante sólido por parte de Sekai Dogo Z en una posición muy complicada me encanta la música de atrás chuta y Z de una posición muy está como muy play ahí Jump Up Superstar Jump Up Pintia y ahora tenemos al perrito ahí nos mandó a la casa un perro exacto vamos a uno entonces aquí en este set y Dark Hunt nuevamente nuevamente Mario ¿qué otros personajes Z tendrá otros personajes? creo que estaba practicando un Snake ya pero probablemente está en Lab todavía ¿cierto? claro probablemente está en Lab Z como se sabe es un monstruo para hacer combos probablemente sacó todos los combos posibles de Mario en Smash 4 tenemos Back Throw 20% 28 casi 29 Z tiene que buscar ahora mantener la ventaja excelente ahí entrando con el agarre neutraler a Jab Jab into Jab una aproximación un poco más defensiva en este caso por parte de Z entendiendo lo peligroso que es simplemente llegar y correr contra los proyectiles de Dark Hunt el daño que te pueden hacer es brutal especialmente considerando que ahora tiene este combo de platos intuplados intuplados claro si no y por lo menos yo he visto que varios están diciendo que los proyectiles aquí están bastante buffeados debido al cambio de la mecánica de Perfect Chill ahora está el parry por tanto aquí es una situación de alto riesgo y alta recompensa si logras hacer un buen parry vas a conseguir el panic si o si sin embargo estamos viendo los proyectiles aquí de Sakai Togo entrando con 3 roll zeta sin embargo los roll aquí están un poquitito nerfeados si después del segundo roll ya no vale la pena hacer nada más claro y nuevamente roll la ola de fuego a la lata el vaquero nuevamente los proyectiles uy a nada de agarrar ahí zeta excelente vaquer el spacing ahí de Sakai Togo si en el tratado de desear ahí los vaqueros vaqueros más lata buscando un saco correcto para dejar de bajar a este Mario una pelea que se le está complicando un poco más a Sakai Togo en este caso porque realmente aparentemente zeta se está adaptando pero era bastante a tanto rápida si tenemos back throw ahí de Mario uy el el kimpton el nair tenemos mala posición para Sakai Togo zeta reacción a él sin embargo falla y después down smash logrando quitar la primera stock una posición mucho más sólida que en el primer juego y no dije nada porque reset estamos reseteados ahora estos sí que son match 4 en un escenario que no que bastante más bueno que los de match 4 más pareados más pareados claro ya no hay Lylat oh a mí varios varios ahí están felices a mí me da ahora mismo ojo con esto recordemos que está la lata ahí al lado izquierdo haciéndose el Larry como dice alguno claro sin embargo ya no hay lata 62% para ambos una pelea que zeta ha logrado traer a tierra derecha contra Sakai Togo con unas aproximaciones bastante precisas pero la respuesta por Sakai Togo no se hace esperar por supuesto buscaba y el grab entraba con el down air platos tratando de romper el neutral de zeta cuidado la lata casi le cae en toda la cabeza las plataformas que ayudan bastante en general a Mario a poder sacarse los zeta de lata especialmente desde el ángulo superior la segunda stock igual de peleada que es la primera la verdad Sakai Togo bastante paciente paseando con un forwarder la lata cubriendo espacio obligando a zeta a volverse para atrás sin embargo un roll para pasarla y un fsmash podría haber sido la stock back throw posición de ventaja para el perro todos sus proyectiles sin embargo la capa anulando toda esta presión si buenas herramientas para aguantar Mario cuidado con esto lee los rolls tratando de posicionarse nuevamente triple roll de zeta nuevamente roll damos match casi el f deal va a ser suficiente para quitar la stock en 160 última stock de zeta en este set y tenemos el up match yo tampoco te creo ahí le cabeció todo el pato el pato el todo y esta creo que es la pelea más igualada que he visto mucho tiempo si claro de todos los zeta anteriores 2-0 y ahora última stock posiblemente último golpe como han estado avanzando estas stocks exactamente cuidado con esta entrada excelente logra conectar a api sin mayor problema al zeta porcentajes bastante igualados rompe el equilibrio aquí seca y dobo buscando la entrada nuevamente con platos si platos intu no platos intu no platos intu miss claro hit or miss plata nuevamente tratando de cubrir las opciones de movimiento de zeta ojo con esto detona plata y podría ser nuevamente si no el juego nos miente como siempre no le creas la segunda la segunda la segunda la segunda veamos cuidado api api cuidado 82% tenemos lata 155% un tilt puede ser todo esto está para cualquiera polo si está para cualquiera como te dije último golpe un minuto 20 throw boker spike no busca al fair la señala con el api down smash casi es todo casi nos miente el juego nuevamente tenemos spike y el 2-1 para zeta excelente juego se la jugó con el se la jugó con todo ahí tiró ya chao perro si no moría el perro yo creo que zeta se nos iba ahí para abajo excelente habilidad de adaptación por parte de zeta logra voltear el el juego contra el perro que le costó bastante en esa segunda partida ya bueno aprender el matchup muchas veces es extremadamente importante recordemos en smash por lo cual los frutos que rinde son son obvios claro así que la capacidad de adaptación de zeta ahí haciéndolo pasar a top 8 de este torneo y bueno ahí vamos a tener a zeta y double losers alguna de pasar a top 8 si no me equivoco así que ahí vamos a lo tendremos en las siguientes pelis vamos a ver vamos a ver